Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy tenemos como invitadas para socializar a uno de los escritores más importantes para Latinoamérica, quien es Roberto Bolaño Ábalos. Para ello tenemos como invitadas especiales a Maribeth Winat y a Erika Hernández, quienes son docentes en formación de la licenciatura en educación primaria. Y bueno, para comenzar a introducir, Erika, ¿qué nos puedes decir acerca de este personaje? Sí amigo, te comento, Roberto Bolaño fue un escritor chileno afincado en España desde finales de la década de los 70, autor del extraordinario talento, forzó los límites de la literatura en una serie de novelas en las que se consagró como una de las voces más importantes y personales de la narrativa latinoamericana. En solo una década, en una suerte de carrera contra la adversidad, Bolaño dejó atrás la marginidad y se convirtió en un cuentista y novelista central, quizás el más destacado de su generación. Sin duda, el más original y el más infrecuente, en palabra de también el escritor chileno Jorge Edward. También fue poeta y autor de más de dos decenas de libros, entre los cuales destacan sus novelas Los Detectives Salvajes, ganadora de un premio en 1998 y el premio Rómulo Gallegos en 1999. Qué interesante, ¿no? Bueno, a mí en lo personal me ha encantado este libro, compuesto por estos tres grandes bloques. Y bueno, como ya leímos y todo, el primero nos introduce a lo que es el elenco y los rasgos principales de la historia que se nos va a contar. Y ya en el segundo bloque me encanta porque ya nos introduce bien a esa historia o a las pequeñas historias donde cualquiera de una de ellas podría formar parte de un libro de cuentos. La verdad, yo creo que esto en conjunto forma un todo y nos explican, siempre desde un punto de vista de otros personajes, la problemática o lo que enfrentan estos dos protagonistas principales. No es de extrañar que uno de ellos se llame Ulises. Y bueno, finalmente, el tercer bloque vuelve a la narración lineal para atar con esa empatía todos los cabos sueltos. Si todo esto lo unimos, el estilo directo y cotidiano de Bolaño nos da como resultado un libro que está sin duda entre las mejores obras sudamericanas de los últimos años. La verdad que sí, es muy interesante. Yo se los recomiendo demasiado. Y bueno, Maribel, ¿qué nos puedes...? ¿A ti qué te pareció este libro? ¿Qué nos puedes decir de esta gran obra? Otra postura, ¿no? Es un libro escrito en un periodo de tiempo muy largo. También me pareció que se alcanza a ver el autor del libro detrás de varios personajes. O sea, como que va dejando su huella en cada personaje. Este escrito ha sido como una bitácora que permite conocer a los personajes a través de testimonios y entrevistas de un periodo largo de tiempo. Bueno, ya como hemos visto, sabemos y conocemos las bitácoras. Pero no solo eso, sino que también me atrevo a decir que esta segunda parte es casi el diario de un detective. Pues se anotan aquí, a pesar de entrevista tras entrevista, testimonio tras testimonio, deja por escrito la descripción de una época a través de la vida de la gente involucrado con la literatura y alguna relación que tuvo con los protagonistas de la novela. Este, como dicen algunos de los críticos y estudiosos de Bolaño. Bueno, como conocemos, esta lectura ha sido realmente muy criticada. Pues se emplea también el realismo mágico. Es una característica que define a esta lectura, ¿no? Y, pues, no sé, creo que abarca mucho tanto romanticismo, suspenso, y es una lectura que te atrapa, pero que por un momento dices, ay, ya no quiero leer. O sea, realmente hace un remolino de sentimientos, como lo deja cualquier lectura, ¿no? Sin embargo, pues sí la recomiendo porque te atrapa literal al primer momento. Así es, Maribel. Y, bueno, como ya escucharon, la obra es muy padre, se las recomendamos demasiado. Agradezco mucho tu presencia, Maribel, tu presencia, Erika, y, bueno, pues los esperamos en nuestra siguiente sintonación para seguir socializando más lecturas, más obras literarias y más autores. ¡Excelente tarde!